Se murió Hugh Hefner Ay de verdad Que cagada Oiga pero Ustedes vieron que este hombre vivió toda su vida en la mansión Playboy En medio de bacanales con las mujeres Más hermosas del mundo Una tras otra, se acostaba con doce A la vez ¿Será que en su funeral si hubo alguien tan caradura De decir, ahora está en un lugar mejor? Toma mierda ¿Mejor que eso? Le mandó a la vara muy alta, ¿no? Donde él llegue al infierno Y allá todas esas diablas Y así, ah pero es que sigo vivo No cambió nada Y si se va para el cielo Y esa gente tocando arpas y todo aburrido Con la gorrita marinero No, esta mierda no Monta un Playboy allá en el cielo Convence a María Magdalena en pelotarse Mucha gente conoció a Hugh Hefner Durante el reality De las chicas Playboy ¿Lo vieron? ¿Alguien vieron el reality? Que nos lo vendía como el reality Y era con sus tres novias Entonces uno que estaba recho Uy, tres novias Y todos los capítulos eran El cuchito con ella Yendo a comprar cosas Ella es meciéndolo ahí En la silla mecedora El cuchito Eso En un capítulo me pareció verlo Bailando con la mascota de Prohibida Una cosa No, no, no No, no, no No había emoción A ver Cuando nos insinuaban Que se las iba a comer Lo que hacía era que Él Hacía así Y cerraba la puerta Chao Y uno que El camarógrafo Venga, no sea así Venga ¿Ustedes si creen que Él entraba a comerse Las tres monas esas? No Yo creo que apenas Cerraban la puerta Rápido En oxígeno Póngale el suelo Rápido Acuéstenlo Y es lo que eso Lo preserva Le juro Esas viejas eran Novias y enfermeras Va la madre Yo creo que cuando ellas Lo conquistaban Le decían Mira, yo sé hacer el 69 Y poner inyecciones Hermano Es que no es por nada Con ese cuchito Que se podía hacer Además Yo no sé si ustedes vieron La actual esposa La que es la viuda Realmente Él le llevaba 60 años 60 años Cuando se casó Todo el mundo dijo Esto es por amor Ay, no sean mal pensados Claro No mentira 60 años le llevaba Eso es como si hoy Estuviera naciendo La futura esposa De J. Mario Valencia No sé si Hermano ¿Ustedes margen de Sábado Valencia? Es complicado Pero a la larga Yo no sé si lo sepan De pronto Si ella de verdad Lo amaba Porque Ella firmó unas cláusulas Unas capitulaciones En las que ella decía No, si ella les tira la pata Yo no voy a pedir plata Yo me voy de la mansión Ella no se quedó Con un solo beso Ella accedió a No, yo me lo como así Hermano O sea Eso O de pronto Ella a lo largo De todo el tiempo Que estuvo con él Cada día iba sacando Billeticos a escondidas Mi amor Necesito 10 mil dólares Para ir a la panadería Es que Nos ponen Y me dicen Es caro Es caro Y así fue haciendo Su plantecito Durante ese tiempo No El cuchito Lo que tenía Era convicción Yo no sé si leyeron Leyendo una anécdota De la segunda esposa Que la tuvo Cuando él tenía 60 años Y ella tenía como 21 años Y ella Fue una conejita Playboy obviamente Y en el momento En que lo conoció Ella misma lo contó Que apenas la saludó Le dijo Hola, mucho gusto Hugh Hegner Quiero hacer el amor contigo No entiendo ni nada O sea No entiendo Pero una Pero una Quiero hacer el amor contigo Y que ella toda asustadita Con 21 años Le dijo Ay, es que yo nunca Hecho el amor Con alguien mayor de 25 Y él dijo Yo tampoco Viejo malita Eso es artículo En la vida No O sea Yo dejé Y entonces leí Por ejemplo Que una de las De las esposas De las ex esposas Eran Kendra Bridget Y Holly Y Holly Entonces que Ahora ellas tienen su vida Hecha Y todas ya están casadas Con hijos Ahora que se murió Entonces empezaron a hacer Maratones y entertainment Del show Ustedes se imaginan Los hijos de una de ellas Viendo eso y Uy mamá Que asco Prohibido acercarse al abuelito Ustedes muy dañadas No 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 Es Sinceramente Es que se necesita ¿No? O sea Yo leyendo Una de las cosas En una de las ex novias Contó Que él Todos los días O sea Para poder hacerlo El mamá Tenía que tomar viagra Y lo chistoso es que Hay gente que lo critica Siempre tenía que tomar viagra Ay a ver por favor A esa edad Vea Yo a esa edad También le echaría viagra Hasta los cereales Uy mamá Por favor Dicho vea Yo le echo viagra A los chococrispis Hasta que se le pare Al elefante Y lo curioso es que Para él El sexo era tan importante Que llegó un punto En el que el médico Le dijo Que había la contraindicación De tomar tanto viagra Y era que se podía quedar sordo Y él prefirió Quedarse sordo A que no se le parara Entonces Debe ser raro Porque admitamos Lo debe ser difícil Si debe ser difícil Hacer el amor Con un señor De tanta edad Hacer el amor Con un señor Que no escucha No debe ser sexy ¿No? Vente ahí haciéndole Te gusta Te gusta Y el ¿Qué? Te gusta Te gusta No debe ser nada sexy ¿No? Hugh Hefner Logró mi sueño Yo sueño una vida Como la de ese señor Y no me refiero A acostarme Con tantas viejas No Ese señor Hace lo que yo sueño Que es Vivir todo el día En pijama Ay Dios De toda la silla El cuchito Era con la levantadora Y el puto gorro marinero Que no hace ¿Por qué no? Pero era con Y nunca vimos Que las esposas Lo jodieran Que entra en un cabecito ¡Eh! ¡Báñese esa escuela! Todo el día En pijama Y babuchas No Ese cuchito Tenía la vida Soñada para mí Ojo pues a este dato La mansión Playboy Se vendió En 100 millones De dólares Ustedes no manejan El dólar ¿No? O sea Hay más dinero Que va a ser Cuento Esto es mucho Pero ¡100 millones de dólares! Eso es cuánto En pesos colombianos Eso es Mucho Mucho Un plantal En puta zona Hermano 100 millones Y lo chistoso Es que la noticia Dice que lo compró El vecino El vecino Como que usted dijera Venga los pere se van Comprémosle Hermano El man la compró Y ojo lo curioso El man pagó 100 millones de dólares Y una cláusula Y una cláusula Y se comprometió Listo Se la vendemos Pero solo la puede adquirir Cuando se muera O sea el man pagó 100 millones Y los dio como en consignación Como bueno esperemos Yo me imagino Todos los días Llamando ¿Y qué? ¿Cómo vamos de salud? ¿Qué? Él acampaba En la esquina Y si veía Que de pronto Se acercaba Al carro De los Denny Y los interrumpía No venga Vamos a tomar Tito a mi casa Que el viejito No lo quita 100 millones de dólares Esa casa Por cierto Yo me pregunto Si por ejemplo Si un género Le daba un antojo De algo Digamos el viejito Quería comer pizza Y llamaban A pedir un domicilio ¿Usted se imagina El mensajero Que recibía eso? Venga Tiene que llevar Esta pizza A la mansión Playboy El man con Con esa ilusión Porno Y salían Las monas ¿Cuánto es? 15 dólares Tome ¿De verdad Me va a pagar? Pues no 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 Hermano No ser frustrante Y no ser mensajero A la mansión Playboy Que le paguen Y un género Fue muy sabio Porque el decidió Que el símbolo De la revista Fuera Un conejito Y todos sabemos Que no hay nada más Arrecho que un conejo No Los conejos Son de la rechera Y yo estoy seguro Que hay un capítulo Inédito En el que Bones Bones Iba a coger Al pato Lucas Y le peba Un culiado No 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 Ojo la labia Que debía tener Este viejito Porque en la Número 1 De Playboy Empelotó A Marilyn Monroe La actriz Más famosa Del cine Y salió En Coral Su revista Una revista Que nadie conocía Eso es como Si yo llegara A hoy Donde Shakira Venga baña Chaki Es que quiero Hacer una revista Con puras viejas En bilinga El logo Va a ser un chiquiro Y quisiera Que ustedes Empelote Queremos ver Los guacahuacas No sé El cuchito Era convencioso Entonces Te meta la labia La de ese viejito Y tienen las cifras Miren La revista Que bueno Vendió Vendió más de 75 millones De copias Eso No sé No sé No sé No sé No sé No sé Y Hay que admitir una cosa La revista También tenía artículos serios Grandes escritores Grandes plumas Escribieron Pero nadie le creía A alguien que dijera No yo la compro Por los artículos Usted comprar Playboy Y decir No yo la compro Por los artículos Eso es como uno decir No yo voy a ser puteadero Pero porque hacen unas alitas Barbecue Usted muere De verdad Sinceramente No me lo cree nadie Él también fue el que se inventó El concepto De que la página central Fuera desprendible Para que se volviera un afiche ¿Sabes lo que siempre salía la chica En la mitad? Y la gente lo usaba de afiche Yo admiro a los manes Que son capaces De poner en su casa El afiche de una vieja en bola Eso es mucha Mucha convicción ¿No? Están diciendo Mira yo soy arrecho Sobre todas las cosas Eso Eso dice lo que soy yo Como persona ¿Cuál fue la mujer que más veces Salió desnuda en la revista? Todos saben Pero les da pena No no Reciben confesar el trigo No 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 Vean La mujer que más veces Salió desnuda en la portada Fue Pamela Anderson La emperotó nueve veces Nueve veces que todos Uy Pamela Anderson Le hizo mucho daño A mi generación Uy Dios mío Guardianes de la Bahía Cuando esa vieja Corría a rescatar a alguien Uno decía No déjelo ahogar Déjelo ahogar Ella corría en cámara lenta Uno la ven y digo Uy era muy Uy no Eso era muy arrechante Sinceramente No Y no solo Y no solo Emperotó a mujeres así En el 2009 Emperotó A Marsh Simpson La esposa de Romeo Que tan enfermo Hay que ser Para decir Voy a empelotar a más Si usted va A empelotar a una caricatura Yo creo que no hice Un estudio de mercadeo serio Porque yo hubiera Empelotado a Yachita 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 Miren Condorito Fue el playboy De los pobres Mijo Hermano ¿Quién no se metió Alguna vez al baño Y escucha Yachita Aquí está su condor Aquí está su condor Aquí está su condor Yachita Miren Me gustó que si En estos días El tío no has pillado Y aquí Continúa tu legado El tío no has pillado Bien Bien por el tino A finales del 2015 Él tomó la decisión De que no iban a publicar Más mujeres desnudas Porque había bajado Mucho las ventas Entonces estaban perdiendo Contras revistas Entonces quería equipararlas Y decidió que ahora Las modelos solo iban a salir Vestidas Playboy sin desnudos Eso es como que a todos Le digan No ahorita Más viene sin relleno Porque esta mierda Y él tomó la decisión Pero Todos sabemos Playboy marcó Una generación completa Les voy a confesar Una cosa aquí Íntima Una vez con mi esposa Nosotros tenemos Tenemos la colección Del Hugo y Playboy Son grandes fans del hombre Y una vez Mi esposa Se compró Un trajecito De conejita De conejita De playboy sexy Y no les digo Lo que ocurrió Pero nos compramos El distraje Después del distraje Los diagos Y un día Vemos a mi hija De cinco años Llega con la sorerita De la conejita Y me dice Papi Papi Soy la conejita Paso Ni por putas Ni por putas De la conejita 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 Gracias por ver el video.